En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbo y los caracoles. La geomancia, la numerología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Leo, bienvenido. En la profesión para Leo, están ofreciéndole algo, pero están pensando mucho, están dándole mucha vuelta a este ofrecimiento. Acepten, porque parece ser, y vamos a ver, que es una muy buena propuesta. En todo caso, si tienen alguna duda, busquen que alguien los asesore, que les guíe, pero no desdeñen esta oferta. En el amor, el hombre de Leo quiere dar una vuelta de página, porque intuye que va a ser muy feliz. Él ha tenido algunos pesares, algunas preocupaciones en lo sentimental, y quiere, pues, cambios. ¿Van a haber cambios? Por supuesto que sí. Lo único sería pertinente no herir a personas que estén en este momento al lado de ustedes en lo sentimental, porque ese cambio sería bastante radical. La mujer de Leo en el amor. Ella no sabe qué decidir. Hay varios prospectos sentimentales, varios pretendientes, pero vamos a ver cuál sería el camino correcto. Primero, olvidar tu pasado. Tienes algo muy presente, una experiencia que te hizo sufrir mucho, y por eso es que estás dudando y no sabes qué hacer, si aceptas los requerimientos sentimentales o seguir en soledad. Pero yo te sugiero que aceptes a la persona que te llene el alma, el corazón, sobre todo eso. En lo laboral, hay una mujer que podría ayudarles mucho en el aspecto laboral. Es una persona que tiene un alto cargo y que está poniendo los ojos en ustedes, porque son muy buenos trabajadores. Entonces, déjense ayudar y van a ver cómo van a prosperar, van a crecer laboralmente. Muchas gracias, Leo, por acompañarme.